Ayer habíamos comunicado que hoy íbamos a tener la presencia de parte de la comisión directiva del Club Atlético 25 de Mayo. Es por ello que le damos la bienvenida a Mónica Cuitiño, su presidente, y Miguel Pernera, vice. Tesorero Miguel, y aparte funcionario de la Liga, ¿no? Sí, tesorero de la Liga de Punilla. Tesorero también aparte de la Liga de Punilla Miguel. Bueno, gente, bienvenida al canal. Lamentablemente hemos tenido ahí unos episodios que por ahí no nos gusta, ¿no? A la gente de la cumbre, ni a los que nos gusta el fútbol. Bueno, el día domingo hubo un episodio de violencia dentro de los jugadores. Me gustaría que las propias autoridades nos cuenten qué pasó. Ustedes no estuvieron de acuerdo tal vez con una gazetilla de prensa de la policía que emitió el mismo lunes. Bueno, Mónica, son las palabras autorizadas para que nos cuenten. Bueno, no, o sea, no tenemos de acuerdo porque en realidad ellos no explican el hecho como fue. O sea, simplemente apuntan a un jugador que es el que supuestamente le pega al chico este que sale lesionado. Pero bueno, en realidad no fue ese jugador, que es Franco Nozzi, el que apuntan. Porque él ya estaba en el piso tirado porque este jugador que sale lesionado es el que le pega la patada de atrás también. O sea, fue todo un tema ahí, un disturbio que comienza cuando el arquero de ellos, después que ya había terminado el partido, todo tranquilo, una jornada excelente. El arquero de ellos viene y le pega a un jugador de atrás, una patada. No sabemos todavía ni por qué lo hizo, no sé si fue algo que pasó durante el encuentro, que se habrán tenido un cruce de palabras o qué fue. La cuestión que viene y le pega a nuestro jugador. Y bueno, ahí ya empezó el problema. Pero bueno. Yo le digo a nuestro... Fue ese jugador como puede haber sido uno de los nuestros, también que estuviese hoy internado o no. Franco Nozzi, que es el que cayó primero. El que cae primero es Franco Nozzi. Sí, déjame hacer una pequeña introducción y aclaración para la gente que por ahí no sabe bien de qué estamos hablando. Bueno, para aquella señora televidente o señor... Bueno, el domingo pasado se jugó una fecha más de la Liga de Fútbol de Punillo, como se juega todos los domingos. Acá en la cancha del 25 de mayo recibía el Atlético de la Ciudad de La Falda. Finalizó el partido de primera división, estamos hablando, uno a uno. Y ya había terminado. Nosotros en nuestro caso habíamos firmado solamente el primer tiempo, nos tuvimos que retirar. Después fue un acto de violencia de lo que estaba manifestando Mónica. Miguel, tu palabra y seguimos aclarando y vamos a ir desarrollando el tema. Porque hubo un jugador del Atlético, sobre todo el que estuvo mal lesionado, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estamos bastante mal, amargados por todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido. Porque nosotros trabajamos para el club y preparamos todo, tanto un sábado con inferiores, como un domingo para primera reserva y femenino. Trabajamos arduamente, poniendo nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras familias dejándolo de lado, aún sin poder comer con nuestras familias porque estamos en la cancha desde ahora muy temprana hasta las 7, 8 de la noche. Y que termine así una jornada nos duele muy mucho, porque no es nuestra forma de trabajar y no es nuestro deseo de que pase esto en la cancha. Entonces, cuando terminó el partido, para nosotros ya estaba todo definido, tranquilo, uno a uno. Los chicos estaban sucediendo, vino una agresión por parte del arquero, del Atlético Lafalia, hacia un jugador nuestro, el jugador Agustín. Agustín. Agustín Olmos. Agustín Olmos, exactamente. Una patada que no entendemos por qué fue. Cuando el muchacho, cuando Franco sale en ayuda de Agustín, recibe un golpe de puño por la espalda en la nuca de otro jugador que están individualizados. ¿Se puede decir bien o no? Sí, el número 17 del Atlético Lafalda Cuello. Por ese motivo, después que Franco recibe el golpe en la espalda, en la nuca, lo saca corriendo. Eso yo lo estoy viendo desde la parte donde están los asadores, que hay un arbolito, todo eso, que los que conocen el club. Bueno, Franco lo saca corriendo a este muchacho. Por detrás iba el número 10, el que fue lesionado, y otro jugador más del Atlético Lafalda. El número 10 del Atlético Lafalda le pegó, no una zancadilla, una patada de atrás, a lo cual Franco Nossi cayó a tierra, que es el primero que cae a tierra, Franco. Y después, bueno, se suscitan muchas otras cosas que uno no llega a ver por la gran cantidad de jugadores que se albalanzaron. Uno contra Franco y otro, a lo mejor, y otro contra el 10. Pero bueno, hoy estamos tratando de dilucidar quiénes fueron los que pegaron o quién fue el que pegó. ¿Y cómo se verifica todo eso? A ver, Miguel, ¿cómo se hace? ¿Se hizo una reunión con los jugadores? ¿También participaron parte del cuerpo técnico de esto? ¿Tengo entendido? ¿Qué se hace? ¿Cómo sigue esto? Porque fue un hecho grave, Mónica. Estamos investigando nosotros, obviamente, para ver quién fue el que pegó la patada deslegal. Porque acá, a ver, todos se pegaban, hasta el lesionado también participó en la pelea, no es que estuvo observando ni nada, también ha participado en la pelea. Pero lo que nos molesta es ese hecho de que ahí hubo una patada desleal en el piso, una persona ya caída. Nosotros lo estamos investigando, lo estamos haciendo mediante preguntarle a todos los jugadores que he estado, a las personas que estaban mirando desde la tribuna, que vieron todo lo que pasó. O sea, estamos nosotros hablando con toda la gente que estuvo para saber cómo fue. Porque ese jugador, cuerpo técnico, el que sea, que ha tenido la culpa de eso, no lo queremos en el club. O sea, va a ser totalmente, si no lo sanciona la liga porque el árbitro no lo informó, por lo que sea. Nosotros como comisión ya decidimos, ya veníamos haciéndolo con otros que habían hecho problemas de usar el derecho de admisión del club. Mónica, no van a poder estar en el club. Mónica, ¿cuál fue la reacción o cuál fue la respuesta de los árbitros y por parte de la policía que estuvo presente como siempre? Sí, la policía estaba dentro. Lo que pasa es que ya había terminado todo. Entonces, ¿qué hace la policía cuando termina un partido? Se van a cuidar a los árbitros, para que al árbitro no le pegue un jugador, para que no se les avalance. Entonces, el árbitro estaba en medio de la cancha, estaba en ese momento hablando con... Bueno, a eso es lo que voy a decir. Los árbitros observaron la situación. Y pueden haber observado, pero no sé hasta qué punto. ¿Cuál fue el informe de los árbitros? Y todavía no sabemos porque eso lo tiene el Tribunal de Disciplina. O sea, nosotros no nos muestran el informe. Hoy día miércoles, ¿todavía no lo saben? No, hasta que el tribunal no diga, o sea, no se pida. ¿Cuándo va a ser eso? Pidiendo hoy, mañana. Durante la semana. Simplemente te digo lo que pasó y nuestro observar en cuanto de afuera. De afuera. El árbitro no puede haber visto todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque el tumulto de gente venía al frente de él. Él estaba en el medio de la cancha con el policía. A ver, Miguel. Un policía. Un policía. Un policía. Un policía dijo, lo vi de reojo, me pareció. Mónica, Miguel, es un hecho lamentable lo que ocurrió en la cancha del 25 de mayo. Es lamentable lo que ocurrió en la cancha de Racing de Vallehermosa también. ¿Qué está pasando con el fútbol? ¿A qué va la gente? ¿A qué van los jugadores? A ver. O sea, los clubes, como dirigentes, nosotros no le bajamos esa línea. Al contrario, yo todavía, escuchando lo que el director técnico le decía a los chicos antes de que bajen por el túnel, de salir a la cancha, les decía, no se presten a que lo haga provocación. No discutan con el lado del club. A lo final, no sé cómo hay que hablarle a los jugadores por ahí, porque también no reaccionaron. En el momento reaccionaron. O sea, no son los que hacen el problema, pero estuvieron mal en reaccionar al hecho. Está bien. O sea, eso vamos. Que nosotros, como dirigentes, no le estamos bajando una línea de que vayan al contrario. Nosotros les hablamos, no tomen alcohol en la cancha, está prohibido el alcohol. No vendemos alcohol. Estamos tratando de que las personas que hacen disturbios no vayan más a la cancha. El domingo no estaba la hinchada. ¿Qué pasó? A ver, contame, por favor. No, ellos, bueno, se han enojado con nosotros porque lo hemos cambiado de ubicación, porque... Por seguridad. Por seguridad, porque si hubiésemos estado como estábamos, que los visitantes estaban abajo, no habíamos tenido tiempo ni de cerrarles el portón para que no se arme una batalla campal, como lo que pasó también. ¿Cuál era la actitud de la hinchada en los últimos tiempos de partidos, Mónica? Miguel, contame vos también. Sí, sí. Hemos tenido, pero... No, no, no. Vosotros, todos bien con los muchachos, ¿no? Sí, sí, todos bien con ellos. ¿Cuánto todo eso pagaban en la entrada por empezar? Repudiamos, no que les vaya la hinchada a la cancha. No. Repudiamos que salten las tapias. Que estamos parados nosotros ahí y saltan las tapias. Y si vos te paras acá, te saltan por el otro lado. De 50 que van, pagan 20, 30 saltan las tapias. Constantemente te tiran bebidas alcohólicas por arriba de las tapias. No te pagan la entrada. Y a todo eso nos mienten. Claro. Porque nosotros cuando descubrimos a la persona que saltó la tapia, la mandamos a pagar de entrada, se mete en el baño y de allá viene con que pagó la entrada. Es un momento que todos tenemos que colaborar con el club y, bueno... No nos compran un choripán. No nos compran una gaseosa para colaborar. ¿Me entendés? Y ellos quieren exclusividad. Quieren la parte de arriba. Bueno, es la mejor hinchada de esta parte norte. Pero, muchachos, todos tenemos que colaborar. Mónica, ¿qué pasó hace dos semanas atrás? ¿Le robaron algunas cositas, alguna pertenencia? ¿Se sabe quiénes fueron? ¿Qué pasó con ese hecho? No, no sabemos quiénes fueron porque, bueno... Hubo muchas versiones, pero nosotros realmente no sabemos quiénes fueron. Hasta cables de luz robaron. Lo que encontramos fueron las pelotas, que las encontramos tiradas en un baldío. Encontró alguien, bueno, y nos avisó. Los cables, obviamente que no. Pero, bueno, gracias a que los chicos que trabajan en alumbrado, en EPEC, se pusieron las pilas, consiguieron donaciones, así que lo pudimos solucionar. Pero, bueno, sí, la verdad que nos rompieron un vidrio, entraron y se revolvieron todo. No sacaron nada porque nosotros no dejamos nada en el club. O sea, el día que terminas jornada, cada uno se lleva sus pelotas. Ese día de casualidad habían quedado esas pelotas ahí. O sea, no es que nosotros dejamos nada. Hacen daño. Es por daño, exactamente. Es por entrar a hacer daño. Tal vez sean los mismos chicos que andaban, después fueron apresados. Tal vez fueron ellos. No podemos acusar a nadie porque no sabemos. O sea, no llegó a ningún tipo de investigación. O sea, no sabemos. Para concluir con todo esto, Miguel, ¿qué querés decir? ¿Cuál es el mensaje para la gente? Vos también como autoridad del club y aparte autoridad de la liga, Miguel, ¿no? De parte del Club 25, lo que decimos como comisión directiva y los técnicos y todo esto, es que repudiamos totalmente todo esto hecho. Repudiamos la venta de alcohol dentro de la cancha, repudiamos aquellos que están alcoholizados dentro de la cancha, repudiamos la agresión, tanto fuera como dentro de la cancha, y bajamos siempre la línea a nuestros jugadores de que esto es un juego. No es para matar a nadie ni para matarse. Es para jugar un partido de fútbol, empezar bien y terminar lo mejor posible. Repudiamos totalmente. Y de nuestra parte queremos llegar a la verdad. ¿Quiénes fueron o quién fue realmente lo que agredieron? Es cierto, nosotros recibimos la agresión primeramente, pero eso no equivale a decir que vamos a ir detrás de una persona para querer castigarlo o lastimarlo. No, de ninguna manera. Y vamos a seguir bajando esta línea. Mañana jueves tenemos la segunda práctica de primera y reserva, donde vamos a hacernos presentes nosotros para repudiar todo esto y pedirle a los jugadores el comportamiento. En caso de que ellos no se comporten con el árbitro, con jugadores, con el público, van a ser sacados del plantel y no van a poder jugar ya en el club. Esa es la línea que bajamos. Total compromiso a la seguridad de todos los que estamos haciendo un evento. Yo aporto la nada. Son jugadores, también van a ser padres, hinchas, todo aquel que provoque un disturbio en la cancha. Nosotros vamos a empezar a aplicar el derecho de admisión. Y esa gente no va a entrar más a la cancha. O sea, estará castigado por dos. El estatuto nos confiere ese poder de hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer. Tengo una opinión solamente como un humilde comunicador y que va a veces cuando juega en Local 25 con la camarita a tomar imágenes para mostrarle a los chicos cómo juegan. Yo veo una actitud en los últimos tiempos, en los últimos años tal vez, de que hay una cierta gente, la mayoría hombres y algunas mujeres, van a putear a la cancha. A ver, van a putear a los árbitros, a los jugadores. A ver, ¿no puede alguien tranquilamente a ver y disfrutar un partido de fútbol? Exactamente. Es lo que pedimos. Porque aparte esas puteadas, como decimos, de afuera, son las que después calentan a los jugadores que están adentro. O sea, que ahí es donde se empieza a generar tal vez el mismo árbitro al que lo están de putear, también a ver y ya empieza a cobrar capaz malo. Sí. O sea, hay un montón de cosas que hacen que se lleve a la violencia. O sea, no es solo el árbitro, que por lo menos no es culpa de los malos arbitrajes. Sí, bueno, por ahí... Pero no es también tanto eso. No, no, no. A veces nos gira mucho lo que pasa afuera de la cancha. Exactamente. Y eso es lo que no queremos. Entonces nosotros como comisión ya dijimos, vamos a estar observando a aquellas personas que no se comportan en la cancha, les vamos a decir, o te comportás o no vengas más. O sea, hemos visto, por ejemplo, jugadores nuestros tomando alcohol en la cancha. Dijimos, ¿usted toma? Nosotros lo vamos tomando alcohol en la delante. Todos tienen que dar ejemplos, sí. Se va a sancionar, ese jugador no va a jugar. O sea, no nos importa lo que diga el técnico que te necesite. No vas a jugar porque es hora de que creo que la cancha tiene que ser para la familia. Tenemos que estar tranquilos. No puede ser que vayas, no estemos pensando qué va a pasar. Mónica Cuitino, la presidenta, Miguel Pernero. Gracias por... Sí, déjame decir lo último. Dí, diga. Porque como lo que decís vos, ¿no? De la gente de afuera como insulta y dice cosas... La verdad que sentí mucho dolor ver a nuestra gente gritar cuando teníamos a una persona tirada en el suelo sin saber qué le había pasado. No sabíamos si estaba muerto, si iba a vivir, qué le pasaba. Y la gente nuestra seguía insultando, insultando, insultando. Eso es realmente muy doloroso. Gracias, chicos, por estar acá presente.